Cuando hablo de religión o de política, de política no hablo en realidad, jamás me va a escuchar decir un comentario político muy raro, la gente se pone violenta, me insulta, me dice que eso, con violencia, como solo los religiosos pueden ser violentos y los políticos y los hooligans, los fanáticos del soccer, del fútbol. Pero algo tengo que decirle respecto a los aforismos que han creado tanta polémica, porque efectivamente uno puede malinterpretarlos. Además salieron uno atrás del otro por casualidad. Uno dice la democracia es un sistema donde una mayoría de ignorantes deciden para todos y la otra es la democracia es el sistema donde gana el mejor vendedor. Son muy similares. Primera cosa, lo siento que alguien se ofendió, pero yo no es que te diga ignorante a ti. Dije ignorante como una categoría. Mi polémica no es cierto con la democracia. Yo soy totalmente un sostenidor de la democracia. Es el mejor sistema que una humanidad inconsciente puede encontrar para organizarse. Esto sin duda. Mi polémica es con la ignorancia. Porque es desde siempre, y no quiero decir que las religiones son cómplices de esto, sino me voy a jalar otros haters encima. Pero desde siempre, el poder quiso mantener el pueblo ignorante. Porque si el pueblo es ignorante es fácilmente manipulable y por lo tanto el sistema democrático que es noble en su concepto se vuelve una excelente forma para que pocas personas puedan manipular masas ignorantes y hacer lo que quieren. Mi polémica no es con la democracia. Mi polémica no es un juicio a las personas que no tuvieron la fortuna de desarrollarse un poco más a nivel humano. Porque la ignorancia no es una cuestión escolar. Puede ser también. Hay gente que, desde el punto de vista escolar, va todo bien, tiene una buena cultura, pero se quedan ignorantes porque les faltan unas cualidades humanas que hacen un ser humano inteligente, culto desde el punto de vista existencial. Entonces, mi polémica es hacia la ignorancia, hacia la inversión que se tiene sobre la ignorancia. Siempre recuerden que yo meto estas frases no para dar respuestas, sino para provocar preguntas, para provocar polémicas eventualmente. No es que tenga una verdad para compartir. Yo soy un provocador, esta es mi función, provocarte a encontrar tu verdad, moverte el tapete un poquito. Si tú quieres, lo que quiero decir con mis aforismos sobre la democracia es que si tú quieres y eres verdaderamente interesado a la democracia, la primera cosa que tendrías que hacer es invertir todos tus esfuerzos para dar la mejor educación a cada ser humano sobre este planeta, hacerlo inteligente, desarrollar su espíritu crítico, hacerlo libre del punto de vista intelectual y mental, darles unos instrumentos para desarrollar sus cualidades humanas para que, al momento de decidir de forma colectiva, su elección no sea tan fácilmente manipulable, no se haga encantar del mejor vendedor. Esto daría justicia al sistema democrático. Lo siento que uno se ofendieron, espero que me perdonen ahora que han entendido a qué cosa me refería con mis aforismos.